La idea es unir con la bicicenda San Carlos Norte y San Carlos Centro. Nosotros llegamos hasta el límite. Claro, después falta un tramo que hay... Porque eso es todo por un poco de obra menor y otro poco de recursos de la comuna. Claro. Tenemos una inversión muy grande, muy grande, lo que es lo de la luz. Lo de la luz estamos... Yo creo que con los transformadores y todo estamos cerca de 800.000 y más. Tendría que sacar bien, bien, bien la cuenta. Porque siempre digo que la voy a sacar y siempre me está sumando más. Pero ya cuando la tengamos la voy a dar porque eso es recurso de la comuna. Claro. Por eso todos dicen, y otros compran tratores, compran máquinas, compran esto, compran otro. Pero que no se olviden que no todas las comunas trabajamos iguales. Claro. Que nosotros nos dedicamos a ese proyecto que yo lo veía con suma necesidad por el tema de la gente que va a trabajar al centro. Por el tema de la lina, la oscuridad, van muchos motos, bicicletas. Y bueno, eso es una necesidad. A pesar de que también tenemos la contra de los árboles, pero el otro día tuvimos una reunión medio como de callado, digamos, no tan secreto, pero que sí, creo que vamos a tener una solución para bien. Así que si no lo dijeron los otros, bueno, lo digo yo, pero bueno... Sí, sabemos que estuvo gente de medio ambiente de la provincia, que no fue una reunión donde pudieron acceder los medios de comunicación, pero que se trató otra vez el tema. Pero ya nos dijeron que para el año que viene, porque ya ahora este año se termina. Que yo pienso que se podría empezar, pero bueno, hay muchas cosas de terminar de arreglar. Pero bueno... ¿La idea es quitar los árboles, Carlos? Sí, la idea es sacarlo, pero hay que plantar mucho más. Pero bueno, la gente lo pide, algunos están de acuerdo, otros no están de acuerdo. Es así. Así que bueno, así se continúa, así es la política o como lo quieran llamar, pero bueno. Hubo al principio una pregunta que se hizo muchas de las personas que tiene que ver con que, bueno, si se estaba lidiando para sacar los árboles, ¿por qué se colocaron las luces del otro lado? Las luces están, en teoría, con la reglamentación necesaria, a la distancia también que se está permitido, ¿no? Nosotros, como yo digo, en este caso, San Carlos Norte, no va a poner las columnas en un lugar que no pertenece. Nosotros tenemos todos los papeles de la autorización de vialidad, todo, todo, todo. Si no, no nos vamos a poner a hacer eso, eso se cae de maduro. Pero bueno, yo sé que hay gente dolida que tuvo los problemas, que yo no quisiera estar en la ropa de ellos, ¿no es cierto? Pero bueno, hay que buscar el futuro, hay que buscar todo. Yo siempre pongo de ejemplo a los que están en Santo Tomé. Vos tenés una avenida en la autovía, tenés una avenida, tenés todas las columnas y no tenés salida de escape, eso es peor. Porque vos querés agarrar, si vas para Santa Fe, querés agarrar la mano izquierda, que para escaparte de algo agarrás el cordón o agarrás una columna y tenés el mismo accidente, o peor. Y entonces, si le vamos a buscar los peros, no vamos a hacer nunca algo al futuro. Pero la iluminación también era pedida por los vecinos. Fíjate que lo que hizo Príncipe, que me parece espectacular lo que hizo la bicicenda. Tenés iluminación, vos tenés, se descompone un auto, se pincha una goma, hay una, qué sé yo, vos tenés algo de luz. Entonces, a eso es lo que apuntamos nosotros. Pero los accidentes, yo los entiendo, son accidentes, por eso los llaman. Pero bueno, a lo mejor no me toca a mí, me tocará a mí, me tocará a otros. Pero si lo estamos buscando, no vamos a hacer nunca nada para, digamos, para el futuro. Yo pienso que nosotros con las iluminaciones hemos tenido quejas, pero ya no tanto. Se ve que la gente, a pesar de todo, la pensó. Y es cierto, nosotros teníamos que tener a 3 metros y medio, los pusimos a 4. Claro. Agarra el metro, va a ser inmediato, que están a 4. Están a 4. Lo hace acá. Después la otra, lo pusimos a lo máximo de distancia, que son 35 metros, porque había menos, si querés. Y lo pusimos a 35 para que haya vía de escape. Entonces, si hacemos las cosas, las vamos a hacer bien. Que después haya un accidente, espero que nunca. Ojalá que nunca. Pero si estamos en la salida del centro, lo mismo, en las columnas, aparte de las zanjas que le hicieron para la bicicenda, eso no es bueno. Nosotros vamos a dejar todo liso y posiblemente me quede un escaloncito para que lleve menos tierra y tener menos, no menos trabajo, pero para poder trabajar más rápido y tenerlo pronto. Yo no te digo que lo vamos a tener este año, ojalá, pero bueno, será a principio o a mediados del año que viene. Es así. Carlos, para terminar con las obras, aquí también se hizo cargo la comuna, en cuanto a los costos para el escenario, los escenarios. Sí, sí, esto todo, todo de la comuna, recursos propios, sí. Y, bueno, lo que es pavimento, ya viene por hora menor y que eso ya se ha hecho proyecto, todo se aprobó, ya se empezó, ya tenemos la plata y ni bien llega la plata acá, se empieza enseguida por el tema de que se desvaroliza. Fíjate que en dos semanas, dos pesos el metro cúbico, me aumentó, dos pesos, pero vos lo vas sumando, suma. Y suma, tal cual. Y suma. Y suma, entonces, si vos no la haces enseguida, la plata se desvaroliza, pero después tenemos cinco cuadras más de pavimento de asfalto en frío, que muchos están de acuerdo y muchos que no, pero lo que pasa es que acá no hay mucho tránsito pesado, así que creo que vamos a tener suerte porque allá San Carlos Centro Príncipe ahí hizo. Y hay partes que sí, hubo problemas, lo que tengo entendido, yo no lo hablé con él, pero hay partes que había muchas inundaciones y no se afirmó bien que ahí también hubo una, no pelea, pero unas críticas chicas, pero bueno, todo el mundo. Claro, porque el asfalto frío es más económico, pero también dura menos. Claro, pero después la parte que hicieron último a ellos, le hicieron muy bien, quedó muy bien y ahí no hay quejas ni nada, pero bueno, a nosotros también nos puede salir mal una cuadra o dos, pero creo que las otras no porque son una experiencia, son cosas nuevas que vas haciendo para la bienestar del pueblo y para ir haciendo mejor las cosas. El ritmo que sacamos es una pequeña, esa sí la vamos a ir desparramando en otros caminos que va haciendo falta y así mismo vamos sumando más cuadras para que no haya tanto barro. El ritmo, el ritmo no es feo, pero es problemático porque si hacen pozos, tenés que pasar con el riego, no es fácil, pero bueno, es una solución como para el día que llueve de poder salir y hacer las cosas, así que bueno, todo tiene su contra y su bien, así que bueno, es así.